Terminó la temporada de 2023 de las Grandes Ligas y muchos fueron los cuadrangulares que pudieron descargarse en esta campaña De hecho, se pudieron descargar 5.868 en los diferentes estadios de las Grandes Ligas en esta zafra Aquí, en los próximos minutos, estaremos haciendo un recorrido sobre los 10 batazos más largos de cuadrangular que se pudieron conectar en la campaña de 2023 que recién concluyó Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Facebook Batazos de todas las dimensiones fueron los cuadrangulares que se pudieron conectar en 2023 y aquí estaremos haciendo todos sus recorridos sobre los 10 honrones más largos que se pudieron conectar en la presente campaña En primer lugar, empezaremos con aquellos que están empatados en el séptimo puesto en cuanto al cuadrangular de mayor distancia en las Grandes Ligas en 2023 Nos referimos a Ryan Van Mahon y a Aston Raider, quienes pudieron conectar un cuadrangular, cada uno de ellos de 473 pies El cuadrangular de Van Mahon fue conectado el 28 de agosto de este 2023 ante el pitcher de los bravos atlanta Bryce Elder La colección fue ante una slider lanzada por Elder a una velocidad de 84 millas desplazándose a lo más profundo del Curse Field entre Center y Ryan La bola tuvo una velocidad de salida de 109.7 millas por oreja corrió una distancia de 473 pies Aston Riley el antesalista de los bravos atlanta también pudo conectar un cuadrangular de 473 pies de distancia El batazo fue conectado ante una recta de cuatro costuras del lanzador de los Cardenales de San Luis Jake Woodford La bola que fue conectada en el primer inning del juego realizado en San Luis el 3 de abril de 2023 se desplazó entre Center y Left del Busch Stadium como dijimos a una distancia de 473 pies y con una velocidad de salida de 112.3 millas por hora Empatados en el sexto puesto de los honrones con la mayor distancia conectados en 2023 tenemos a Lamante Wade Jr. y Travis Dano quienes pudieron conectar igual a cerca de 474 pies de distancia El batazo del Lamante Wade Jr. fue conectado en la Ciudad de México aprovechando el clima de esta capital azteca y fue ante una recta de cuatro costuras lanzada por el teacher de los padres de San Diego Joey Moosgrove El lanzamiento fue a una velocidad de 94.7 millas por hora y fue devuelto por el jugador de los Gigantes de San Francisco a una velocidad de 103.4 millas por hora recorriendo una distancia de 474 pies para enterarse de las gradas del jardín derecho Otro jugador que pudo conectar un cuadrangular de 474 pies fue el receptor de los bravos atlanta Travis Dano El batazo fue conectado en la parte baja del primer inning del juego realizado en el Trash Pack de la Ciudad de Atlanta el 16 de junio de 2023 Dano pudo castigar una recta de cuatro costuras lanzada por el pitcher de los Rockies de Colorado de Nelson Lamette desalojando la esférica en lo más profundo del jardín central recorriendo una distancia de 474 pies y con una velocidad de salida de 109.6 millas por hora en el quinto puesto de los horrores más largos conectados en la temporada 2023 está la conexión descargada por el inicialista de los Rockies de Colorado CJ Krohn ante el pitcher de los cardenales de San Luis Mike Michalas la conexión ocurrida en la parte baja del quinto episodio del juego efectuado en el Kurzweil de la ciudad de Denver fue el 11 de abril de esta temporada en la cual CJ Krohn pudo descargar su enorme batazo ante una slider lanzada por Michalas a una velocidad de 86.5 millas por hora que pudo devolvérsela el jugador de los Rockies de Colorado a una velocidad de 109.3 millas por hora y recorriendo una distancia de 479 pies en el cuarto lugar entre los honrones más largos conectados en la presente campaña está Jared Kalenick quien pudo descargar una conexión de 482 pies el batazo conectado en el Riverfield de la ciudad de Chicago el 12 de abril del presente año fue altura recta de cuatro posturas lanzada por el pitcher Julian Meriweather la esférica tuvo una velocidad de 97.6 millas por hora y recorrió una distancia enorme de 482 pies por todo el jardín central del Riverfield la bola conectada por el jugador de los marineros de Seattle bueno me lo sea y sería de 111.7 millas por hora empatados en el tercer puesto de los honrones más largos conectados en la presente campaña de noviembre tenemos a Nolan Jones y a Carl Schwarber ambos una colección de 483 pies el batazo de Carl Schwarber fue conectado el 18 de septiembre de 2023 ante el pitcher de los bravos atlanta Michael Tonkin Tonkin en la zona el sinker a 93.4 millas por hora al bateoro zurdo de los cuáqueros que pudo conectar un enorme cuadrangular por todo el redfield del Trust Bank la bola tuvo una velocidad de salida de 113.9 millas por hora y recorrió una distancia de 483 pies esa fue la misma distancia que recorrió un batazo del toletero de los roques de Colorado Nolan Jones quien el 7 de junio de 2023 en el Kurtz Field de la ciudad de Denver pudo castigar un lanzamiento hecho por el pitcher de los gigantes de San Francisco Logan Webb Webb le lanzó una sinker a una velocidad de 92.2 millas por hora que el bateador zurdo de los roques de Colorado la pudo devolver a una distancia de 483 pies entre center y rail con una esférica que salió despedida a una velocidad de 114.2 millas por hora Giancarlo Stanton es el que tiene el segundo batazo de cuadrangular más largo conectado en 2023 la conexión de Stanton que fue el 2 de abril de este 2023 fue en la parte baja del tercer episodio contra un lanzamiento del pitcher de los gigantes de San Francisco Ross Stripling el derecho Stripling lanzó una slider a 87.1 millas por hora ante el slugger de los Yankees Nueva York que le despachó un enorme batazo por todo el center field del Yankee Stadium la bola recorrió una distancia de 485 pies y tuvo una velocidad de salida de 117.8 millas por hora y llegamos al batazo más largo conectado en 2023 el cuadrangular que recorrió una distancia más enorme en la presente temporada corresponde al japonés Shohei Otani la víctima de la conexión fue el lanzador zurdo de los divas de Arizona Tommy Henry quien el pasado 30 de junio de 2023 en el Angel Stadium le lanzó una slider a 83.9 millas por hora al nipón quien pudo descargar todo su poder para desaparecer la esférica por las profundidades del jardín derecho una velocidad de salida de 115.1 millas por hora y una distancia de 493 pies una barbaridad de batazo que se constituyó en el cuadrangular más largo conectado en la presente campaña de esta manera entonces hemos hecho un repaso sobre los 10 cuadrangulares que recorrieron la mayor distancia conectados en 2023 estamos seguros que en la próxima campaña habrá batazo de similar calibre para el disfrute de todos los aficionados si les gustó el video por favor le den un like al propio tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que lleguen a la campanita para ser notificados de los nuevos videos como el que hagamos de disfrutar igualmente les comentamos que tenemos abiertos nuestra cuenta en Patreon y que en la descripción de este video estaremos dando un enlace para que aquellas personas que quieran donar en favor de sostenimiento en nuestro canal Notas de Béisbol lo puedan hacer soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol y asombrados sobre las dimensiones de los 10 cuadrangulares más largos conectados en 2023 en la Grandes Ligas nos volveremos a ver en una próxima oportunidad